Cientos de felinos se reunieron este viernes en el Central Plaza en Lauprao, en Bangkok, para participar en el International Asia Cat Show 2018. La asociación Cat Fancier CFA, creada en 1906 y con base en Ohio, Estados Unidos, organiza todos los años concursos regionales por el mundo, que en esta ocasión celebra su edición asiática en la capital tailandesa este sábado y domingo. Los organizadores del evento evaluaron la edad, el tamaño y el estado general de salud de los gatos antes de participar en el show. Según la CFA, 10 jueces juzgarán a los gatos por su singularidad, apariencia agradable, marcas inusuales y dulces disposiciones. Alrededor de 400 gatos participarán en el evento, que también reunirá a emprendedores de cría y diferentes productos para los felinos. El programa también brindará asesoramiento sobre la salud de las mascotas y exhibirá una variedad de productos, desde alimentos hasta cosas para el hogar y juguetes. Los visitantes del evento también tendrán la oportunidad de adoptar alguna de estas criaturas peludas y volver a casa con un nuevo amigo.